Una verificación de todo lo que ha habido lamentablemente acá en el cementerio de Mercedario. Sí, efectivamente hemos hecho y estamos en plena verificación en este cementerio de la zona de Mercedario y realmente es completamente alarmante la situación que está aconteciendo acá. Hay una desesperación de los familiares de los fallecidos acá que están en este cementerio por desesperación, los propios familiares en algunos casos están sacando los cuerpos pero también se están aprovechando algunas personas para profanar las tumbas y dejar los cuerpos mutilados. Esto no puede continuar. Se exhorta, se exige a las autoridades del municipio a que puedan adoptar todas las medidas de seguridad para evitar la continuidad de esta situación. Se debe paralizar de momento mientras no haya una consulta con los familiares todo movimiento, toda destrucción, toda situación que vaya a ser demolición sin la consulta de los familiares. Nosotros hemos verificado que resulta estar afectados nichos de personas que han fallecido incluso este año. No puede suceder esta situación. No hay un mínimo de seguridad jurídica para los familiares de este cementerio cuyos familiares están aquí enterrados. Esta es una primera exigencia que se realiza a las autoridades municipales. Más allá de quién pueda ser responsable, en este momento se tiene que suspender cualquier tipo de acción en contra de estas edificaciones. Segundo elemento, tiene que facilitar a cualquier familiar que quiera sacar legalmente a los restos de sus familiares a través de las instancias correspondientes. Entonces, el traslado correspondiente a otro cementerio se debe facilitar sin poner trabas ni se debe ni colocar ningún costo porque esta situación ha sido provocada por la acción institucional de la propia alcaldía. Un tercer elemento, hay que buscar medidas rápidas, urgentes, con relación a un sector donde ha habido un derrumbe y hay series denuncias de que en ese sector existían cuerpos de niños que estaban inhumados, estaban ahí enterrados y que ahora es imposible reconocer. Tiene que iniciarse un proceso de investigación estableciendo responsabilidades no solamente de aquellos operadores técnicos, sino de las propias autoridades que han, con su pasividad, han permitido esta situación anómala. Se itero, exigimos a las autoridades que puedan adoptar todas las medidas para que se solucione esta situación. Necesitamos un resguardo policial, necesitamos un resguardo de otras instancias del orden para que acá no se proceda, no se continúe con estos saqueos a los nichos de este cementerio. Muchas gracias.